Vamos con Cristo, vamos con Él, por el camino de la bondad. Cristo nos lleva por el camino, que nos conduce a la eternidad. Vamos con Cristo, vamos con Él, por el camino de la bondad. Cristo nos lleva por el camino, que nos conduce a la eternidad. Él nos ha dicho que ha preparado unos lugares en donde están. Y obedecemos lo que nos manda, estaremos contentos. Vamos con Cristo, vamos con Él, por el camino de la bondad. Cristo nos lleva por el camino, que nos conduce a la eternidad. No voy con Cristo, resucitado, y a la labor me dedico ya. Voy predicando en nombre de Cristo, que en todo el mundo es leina gran. Vamos con Cristo, vamos con Él, por el camino de la bondad. Cristo nos lleva por el camino, que nos conduce a la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, nuestro dueño, para que tu gloria de la tierra, y también en el cielo. Estamos en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos suspendían. Señor le bendito en la tentación y vida. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.